Hola mi amor Y vamos Y vamos Ahí viene Y vamos Hola mi amor ¿Ves? Todo bien Está muy bien Mira esa pena Mira Está bien bonita Se parece a ti Mira su bebé Mira que guapo anda Mira el peatito Tranquilo Está bien bonita la niña Está bien bonita ¿Ves? Estamos bien ¿Ves? ¿Ves? Estamos bien ¿Ven? Interimb radiation ¿Ves? ¿ Растí? ¿Ve? ¿Ve? Gracias.